Los Diablos Rojos del Toluca fueron eliminados en el clausura 2021 de la Liga MX y el conjunto dirigido por Hernán Cristante ya estaría pensando en el armado del plantel para la apertura 2021 y precisamente tendrían en la mira al zaguero de la fiera Andrés Mosquera como refuerzo. De acuerdo con la información de Diana Mack, el Toluca quiere la sesión de Andrés Mosquera para el próximo Apertura 2021 proveniente de León para reforzar su defensa y ser un equipo más competitivo de cara a dicha temporada para pelear por el título con todo. Según se detallan las informaciones de Toluca gusta mucho la opción de Mosquera para la siguiente campaña ya que lo ven con suficiente calidad para ocupar el puesto de titular y darle jerarquía a la defensa. Gran central muy cerca de reforzar a los Diablos Rojos del Toluca, Hernán y compañía perdían a Barbeiro pero difícilmente saldría en estos momentos, por ello se está evaluando el préstamo de Andrés Mosquera quien es un jugador ya consolidado en el fútbol mexicano, reveló Mack en sus redes sociales. Por lo pronto en el León ya dieron oficial la baja de Jairo Moreno que jugará con los dosos del Pachuca y ahora Mosquera podría hacer una nueva baja con el cuadro de la fiera que al igual que el Toluca buscan armar un proyecto ganador para el futuro. ¿Y a ti te parece un buen refuerzo? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias!